Lo mejor es que pasemos a la entrega de los trofeos de todos los equipos que habéis participado en los juegos escolares y en la liga municipales. Y a todos vosotros y a todas vosotras, gracias por vuestra participación, gracias también por competir. También como decía el nuevo profesor de deporte, competir es sano, pero también desde el respeto también a los demás equipos que han participado. Y yo simplemente voy a pedir, como hago todos los años, un gran aplauso para los que hacen posible el deporte en nuestra ciudad, que no son otros que nuestros entrenadores, entrenadoras, aquellos que os llevan, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, que se mueven por toda la ciudad, con todas y con todos los demás. Por lo tanto, a disfrutar y vamos a felicitar con un fuerte aplauso a los que van a ser premiados. Y además, pues agradecer a los deportistas que nos van a acompañar esta tarde aquí en la entrega de los trofeos. Por mi parte, nada más y que disfrutemos de la tarde. Muchas gracias.